La búsqueda del amor La búsqueda del amor parece que es una constante. Separados y divorciados, hay muchos hoy en día en Chile, cada día más se dice, pero lo sorprendente es que uno diría, bueno, estos tipos y estas mujeres que se separan y divorcian por diversos motivos van a empezar a tener una vida muy entretenida, van a salir a muchos lados, van a conocer mucha gente. Sí, de hecho, eso ocurre, pero luego de un tiempo nuevamente se emparejan, encuentran una persona a quien querer. Pero en una nueva modalidad, hay una nueva forma de emparejarse hoy día, es una forma moderna. Dicen que consiste en lo siguiente, vivir cada uno en su propia casa, en su propio apartamento y juntarse los fines de semana. Muy cómodo, muy entretenido, salen a comer juntos, pasean, salen incluso al extranjero juntos cuando pueden, o si no, viajan a Viña, al sur, al norte, juntos. O sea, se trata de pasarlo bien. ¿Y los hijos? Bueno, los hijos, si es que se conocen, la mayor parte de los casos no se han visto nunca, se ven de lejos, preocuparse del dentista, hacer tareas, ir a reuniones de apoderado, ni pensarlo. O sea, es una relación de pareja sin compromiso. Yo no sé si a alguien le ha tocado ir a un departamento de nuevo soltero, digamos. Puede ser una experiencia sorprendente. En muchos casos, la colección de camisas, de corbatas separadas por colores, de chalecos separadas por tipo, y entrar al baño y al clóset es un viaje, puede ser incluso insólito. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido. ¿Y qué es lo que han aprendido? Que no se puede compartir, que el ideal es no dejarse invadir. Es tan importante el yo, ocupa tanto espacio, que solamente la cama, el baño, la pieza, el departamento, la vida, el trabajo, los hobbies, los paseos, está todo terminado por mi búsqueda personal de la felicidad. Lo que a mí me da placer, lo que a mí me satisface, lo que para mí está bien. Esa persona aprendió la lección, lamentablemente, a un costo muy alto de empobrecer su vida notoriamente. ¿Qué pasa si se enferma? Le he pensado yo. ¿Quién los cuida? ¿Vendrá la otra pareja con la cual recorrieron todo el Mediterráneo o con la cual han ido a los restaurantes a cuidarlo? ¿Vendrá a instalarse en los malos momentos a llorar con esa persona? Me acuerdo de mis abuelos, perdonen que los traiga a colación. 60 años de matrimonio. Efectivamente, fue un matrimonio espectacular, pero tuvieron muchos problemas, también como todo matrimonio. Mi abuela soñaba con Inaviña. Una vez, en 60 años, mi abuelo la llevó. Eso disminuyó su cariño hacia mi abuelo en lo absoluto. Mi abuelo manejaba un auto antiquísimo, lo mantuvo en su poder durante 30 años, nunca lo cambió. Y ella consideraba que era el mejor chofer del mundo. Lo vi en pana muchas veces, haciendo unos tacos tremendos con la costanera. Pero ella solo se subía a un auto si mi abuelo manejaba, si no se sentía tremendamente insegura. Cuando a él le dio Alzheimer y él no la pudo reconocer, ella murió de pena. Y cuando ella murió, él se vestía eterno, todos los días, bajaba de su casa al escritorio, se sentaba y decía, algo, algo y alguien me falta. No sabía de qué. Porque mi abuela era parte de su vida. Se habían fusionado biológicamente. Latían como un solo corazón. Lo veo con mi madre. Mi padre enfermo hace cuatro años. Mamá, ¿vienes a almorzar? No sé si pueda. Viajar, tampoco. Y si llega a salir de Santiago por dos horas, está llamando permanentemente, preocupada de cómo está él. Y desde el fondo de su mirada uno ve esa nostalgia, esa pena por la persona amada que no está con ella. Una fusión total de corazones, de vida. Laten como uno solo, después de 50 y 60 años de matrimonio. Es un milagro, sí. Yo les digo a mis hijos, tienen una clase presencial y maravillosa y magistral de amor. Vayan a ver a sus abuelos. Ahí van a encontrar y saber lo que es el amor. Eso es atarse de verdad. Lo que quería el padre Kentenich. Vincularse a fondo. Atarse al otro de por vida. Latir como si fuera un solo corazón. Él por eso buscó una casita, un pequeño santuario, en un sector abandonado de un jardín, donde se guardaban herramientas. ¿Para qué? Para que en un ambiente de guerra, en un ambiente de desesperación de una Europa angustiada, unos jóvenes de 18, 20, 21 años, supieran que se iban a pelear al frente, tenían una casa, un hogar, un lugar, alguien que los esperaba. Está nuestra naturaleza humana. Atarnos y vincularnos a la suerte de otros es parte de nuestra vida. Tenemos dos pies que nos atan a la tierra. Nuestra ideología nos dice que estamos atados a un terruño. Caminamos, no volamos. Durante años somos amamantados por nuestra madre. Somos la única especie que no puede sobrevivir sola. Tenemos que ser educados y cobijados y enseñados durante años en un hogar para nuestra identidad física y psicológica. ¿Cuántos años se demora uno en salir del nido? Cuando un joven sale es porque ya tiene completada su identidad. Ojalá no se le era antes. Ojalá salga cuando está completada. Que no salga a casarse o a buscar experiencia para huir del hogar. Ojalá salga cuando ya se llenó y se confirmó su personalidad y quién era. Nosotros tenemos que vincularnos a otro porque así crecemos. Últimos experimentos científicos, últimos de ahora, han señalado que mientras más vinculados están los animales, se hicieron con ratas estos experimentos, mejor y mayor desarrollo cerebral tienen. O sea, han demostrado lo que el padre Kentenich venía diciéndonos desde hace años. Nuestra naturaleza nos pide vincularnos y atarnos a los demás. Y así nos hacemos libres. Bueno, nosotros podemos elegir la soledad. Yo conozco mucha gente que elige vivir sola y que se ha empobrecido con eso. Hay una maravillosa película que me encanta y siempre la recomiendo, un poco antigua, pero que se llama Alguien tiene que ceder. Una mujer que vivió sola, tiene una vida bastante buena, pero se enamora tardíamente de un hombre insoportable, un insoportable lleno de maña, pero se enamora perdidamente. Y este insoportable, por supuesto, la hace sufrir permanentemente. Y en uno de los diálogos se encuentra con su hija, y su hija toda estupenda, buena, moza, llega donde ella, y le dice, mamá, ¿hasta cuándo sufres? Aprende de mí. Yo nunca me he enamorado de nadie, no me he entregado a nadie. Y mira cómo estoy, muy bien. Y la mamá entonces llora el triple y se pone a llorar a mares. Y le dice, pero si eso no es vivir, yo lo que te pido a ti es que te enamores y que ojalá sufras, porque sufrir es vivir, porque atarse a otros es vivir. ¿Por qué? Porque cuando yo me ato a otro, porque cuando yo amo a otro, esa persona me acepta fundamentalmente y ontológicamente como yo soy. Y al sentirme aceptado en mis miserias, en mis mañas, en mi carácter, en mi forma de ser, me siento plenamente feliz y libre. Extrañamente lo que hoy día no se entiende es que mientras más atado uno está a alguien, más libre es, porque ese atarse por amor me hace sentirme profundamente seguro. Y entonces puedo actuar, puedo salir, puedo crear, puedo hacer lo que se me plazca, porque me siento profundamente amado y profundamente querido. ¿Cuántas veces nosotros decimos, oye, ¿qué quiero dejarle a nuestros hijos, a mi hijo? Una muy buena educación. Ah, me preocupo por qué carrera va a estudiar, me preocupo por a dónde sale y a qué hora llega. Ah, digo, no, mi hijo anda bien, porque en realidad no toma tanto, o si toma no maneja, o en realidad es un tipo que tiene buen carácter. Pero me preocupo yo de cuánto ama. ¿Ama a sus hermanos? ¿Ama a sus abuelos? ¿Ama a sus padres? ¿Es capaz de dejar sus ambiciones personales para pasar una tarde con sus abuelos sin hacer aparentemente nada? Cuando llega un pololo o polola nueva a la casa, ¿dónde estudia? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Pero, a ver, ¿cómo ama? ¿Qué tal hijo es? ¿Qué tan comprometido es con lo que hace? ¿Se entrega plenamente o todo lo hace a media? ¿Mi hijo o mi hija que pololea con esa persona es feliz, se desarrolla? ¿Lo respeta? ¿O está encerrado? ¿O lo manipula? ¿O siempre está mal genio? ¿O perdió a sus amigos? Bueno, en nuestra capacidad de amar, medimos nuestra capacidad de ser personas. Porque estamos hechos para amar. Y en el matrimonio cristiano, de esos abuelos, de ese tío que tenemos, o de nosotros mismos no sabemos, encontramos el ejemplo de Cristo con su iglesia. Ojalá nosotros podamos mostrárselo a nuestros hijos y decirles, y contarles nuestra propia historia de amor, que es su historia de salvación. Ellos fueron salvados por nuestro amor. Porque nosotros quisimos tener a esos hijos, con todo el dolor que significaba, y con toda la felicidad de tenerlos. Enseñemos a amar. En esa pequeña escuela que es la familia, y que es el matrimonio cristiano, está el destino de la humanidad. Lo ha dicho el Papa, y de verdad, que yo lo creo que hacía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!